Tomás Pelandino, felicitaciones por la victoria en esta competencia inicial de Fórmula 3. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que muy contento, una muy linda final. El auto tenía un ritmo increíble, eso me permitió mantener la punta de casi toda la carrera. Y bueno, muy contento, vamos a ver qué pasa mañana, alargando desde más atrás. Y vamos a trabajar lo máximo posible para poder avanzar y sumar puntos. En un momento hubo lucha directa por la punta con Oliva, ¿cómo fue? Sí, la verdad que relanzó mal, quise sorprenderlo, pero no lo sorprendí nada. Y al final de la recta me pasa, no quise intentar nada con el curvón que está muy sucio. Y esperé, esperé a su error, ya sabía que quedaban bastantes vueltas, esperé a su error. Y ahí en la curva segunda, la anteúltima curva, se equivoca. Y logro meter mi auto y escaparme en la punta de vuelta. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, gracias a vos por la nota, a todos mis sponsors y a toda mi familia.